Noche oscura larga, río corre frío Sombras danzan lento, fuego inuina Dioses nos observan, cielos se abren gris Susurros en el viento, viejos espíritus Seguimos el ritmo, corazones late Seguimos el ritmo, con fuerza y fuego Tampores marcan paso, canción de nuestros ancestros Cuerzas vibran firme, tag el arpa habla Eco en la montaña, nos guiamos por estrellas Luz, crepúsculo, temo en ritmo, comienza Seguimos el ritmo, corazones late Seguimos el ritmo, con fuerza y fuego Seguimos el ritmo, corazones late Seguimos el ritmo, corazones late Gracias por ver el ritmo! Gracias.